En este ejercicio vamos a modelar la suela de un zapato tomando como referencia una imagen que hemos encontrado en google y bueno, una vez tengamos la suela modelada al detalle utilizaremos el plugin de Rhinoshue para generar distintos tamaños según las tallas del formato europeo que ya nos vienen por defecto en Rhinoshue y modificando algunos aspectos de la geometría a través de las herramientas de este plugin pero bueno, primero vamos a modelar con las herramientas básicas de Rhinoshue que son las que vamos a necesitar de momento lo primero que vamos a hacer es ocultar la rejilla esta que tenemos aquí que no nos sirve para mucho, para eso entramos al menú de opciones de Rhinoshue aquí dándole al icono del engranaje y en el primer desplegable de propiedades del documento en rejilla desactivamos estas dos opciones dejando la última activada que recordamos que es para que aparezca o no el icono este debajo a la izquierda que nos recuerda en que dirección van los ejes que estamos viendo el siguiente paso va a ser empezar a organizar un poco las capas antes de empezar a trabajar no se porque me han aparecido todas estas capas aquí de primeras en realidad debería aparecer solo default en la capa por defecto la vamos a llamar plantilla y va a ser donde vamos a poner la imagen que queremos calcar y luego bloquearemos la capa para que esta imagen no se nos mueva y no nos interfiera en el trabajo y luego haremos también una capa que se va a llamar líneas de trabajo entonces para importar la imagen vamos al menú al desplegables de creación de superficies y elegimos esta este icono con una superficie como de pixel de colores que representa que es una imagen vamos a carpeta donde tenemos guardada nuestra suela y hacemos doble clic para tenerla ya en enrim pinchamos y con el shift presionado para mantener la trayectoria horizontal pinchamos otra vez y ahora para darle el tamaño real a la suela vamos a suponer que es por ejemplo 22 cm de largo y queremos que se quede de ese tamaño vamos a usar la herramienta de escalado 2D que esta aquí en el desplegable de escalar escalado 2D recordamos que si no tenemos un factor de escala si no sabemos si tiene que ser el doble o el triplo o lo que sea pero si sabemos que son 22 cm lo que tiene que mover la herramienta la vamos a utilizar marcando dos puntos de referencia o sea como si fuera una cota un de aquí a aquí clic queremos que mida 220 mm ya lo hemos escrito le damos a enter y ahora ya sabemos que esta imagen o bueno esta suela mide 220 mm de largo la seleccionamos vemos que esta en la capa plantilla porque es la capa que esta activada ya cuando hemos metido el objeto entonces vamos a quitarle un poco de opacidad para que sea un objeto mas para que no moleste tanto a la vista mientras trabajamos sobre el volvemos a a la capa de plantilla y nos vamos de esta capa ya hemos terminado y como nos falta bloquearla para bloquearla pues tenemos que salir tenemos que hacer otra capa como capa principal vamos a líneas de trabajo bloqueamos la capa plantilla y ya podemos empezar a dibujar bueno para dibujar vamos a utilizar una herramienta que ya vimos que es línea a través de puntos puntos interpolados dice es decir puntos por los que pasa la línea y bueno ya vimos que esta herramienta pues el misterio que tiene sobre todo es que en las partes de la curva que estamos calcando donde la curvatura sea mas pronunciada los puntos de control van a tener que estar mas cercanos mientras que en las partes donde la curva es menos pronunciada como ahora van a poder estar mas separados vale la idea es siempre intentar generar los puntos que necesitemos y no mas porque cuantos mas puntos tengamos mas dificil será luego poder editar la curva a través de estos puntos vale ahora para corregir la curva que hemos hecho en caso de que algún punto se nos haya ido un poco por ahí lo que tenemos que hacer es seleccionar la curva que hemos dibujado y activar la herramienta de puntos de control activamos entonces nos salen aquí todos los puntos que definen la trayectoria que hemos dibujado y uno por uno los podemos modificar osea los podemos mover osea los podemos mover para acabar de ajustar la trayectoria de nuestra curva bueno ya lo tenemos esto ya se esta creando en la capa de lineas de trabajo vale esta linea si la seleccionamos vemos que esta alojada en esta capa el siguiente paso el siguiente paso será para proceder ya al dibujo de todos los patrones que tiene la suela es utilizarla bueno hacernos como unas lineas así generales que luego utilizaremos para recortar y que todas estas trayectorias queden que se vean que son consecutivas que son parte de una misma trazada en vez de empezar a calcar los tacos los taquitos estos pequeños uno por uno y luego el de al lado y luego el de al lado lo vamos a hacer como si fuera todo parte de un conjunto entonces utilizamos la herramienta de desfase de curvas aquí en el desplegable de edición de curvas y como no sabemos a que distancia están no podemos poner que nos desfase la curva a 5 milímetros o a lo que sea lo vamos a hacer de forma visual activando la opción de a través de punto vale cada herramienta recordamos que que tiene aquí como un submenú donde nos permite controlar varios parámetros para hacer un uso más preciso de cada herramienta vale activamos el a través de puntos y vemos que por suerte se trae de una línea paralela hacia adentro y entonces nos va a servir esta herramienta vale si por lo que fuera la distancia de esta línea que estamos haciendo al contorno no fuera uniforme pues la tendríamos que dibujar a mano la utilizamos otra vez porque vemos que en realidad son como dos como un surco que tiene un grosor la utilizamos otra vez para esto de aquí y vamos a ver si para esta última curva interior que nos queda ya nos va a valer también o no vale vemos que aquí la trayectoria ya no coincide del todo y seguramente o sea una idea podría ser vale pues lo hacemos así y luego esta línea que nos haga Rino la podemos editar y desplazar un poco el punto de control para aquí pero no vamos a poder porque Rino cuando nos hace estas curvas le pone demasiados puntos de control vale por eso antes decía que que tenemos siempre que dibujamos una línea que luego vayamos a evitar tenemos que intentar utilizar los puntos de control justos y necesarios para que luego la edición sea fácil que pasa que si ahora seleccionamos esta línea que queremos modificar y activamos los puntos de control vamos a ver que hay tantos que la edición no resulta cómoda vale porque en un pequeño fragmento de línea que queremos modificar hay tantos puntos de control que es demasiado trabajo y demasiada precisión la que se requiere con el ratón como para que la línea quede pasando por donde nosotros queremos y con una trayectoria fluida o sea que esta línea fuera la seleccionamos la vamos a suprimir y la vamos a dibujar a mano con la misma herramienta que hemos utilizado para hacer el contorno con curva a través de puntos interpolados siempre pasándonos un poco o sea no vamos a empezar a calcar la línea justo aquí en la esquinita donde empieza sino un poco más allá porque luego en realidad lo que haremos será recortar estas líneas con otras líneas que las atraviesen entonces más nos vale que se pasen un poco de largo y que luego los recortes se puedan hacer de forma fácil a estar apurando a empezar la línea justo en el punto donde empieza y que luego por poco no nos llegue en fin, esto es por un tema de comodidad más que nada vale aquí los puntos tienen que estar más cercanos porque la curvatura es más pronunciada y aquí los empezamos a separar una vez que tenemos estas líneas dibujadas bueno vamos a revisarlas primero a ver esta última la podemos mejorar un poco como siempre seleccionando y activando los puntos de control para hacer que tengan una trayectoria más fluida que no se vean así como curvas raras un poco más por allí podemos mover también varios puntos de control como acabo de hacer ahora vale o sea seleccionamos o pinchando y arrastrando o manteniendo shift o sea pinchamos uno y con shift mantenido pinchamos otro y podemos seleccionar y podemos seleccionar varios puntos de control y moverlos dos o los que hayamos seleccionado entonces bueno pues una vez que hemos revisado estas líneas y estamos contentos con como nos han quedado que aún no es el caso lo que haremos será empezar a dibujar las rectas estas que van como de fuera hacia adentro vale vale como hemos dicho antes estas líneas rectas como las vamos a utilizar luego para recortar las curvas que hemos hecho paralelas al perfil nos interesa que vayan así atravesando para que luego para que luego el recorte sea más fácil y sobre todo no funcione bien a la primera una vez hayamos trazado todas estas rectas ocultaremos la imagen del fondo y revisaremos como están colocadas unas respecto a otras sobre todo unas respecto a la que tienen enfrente como esta que acabo de hacer con respecto a esta ya que estamos calcando de una imagen hecha con una cámara de fotos al tener un punto de fuga al tener perspectiva pues distorsiona un poco o sea distorsiona la imagen que nos genera la cámara de fotos no es tal cual el desarrollo de un patrón en dos dimensiones sino una representación en 3D que tiene líneas de fuga y pues que para según que detalles nos puede distorsionar un poco la imagen si estuviéramos partiendo de una suela hecha con un dibujo o sea si estuviéramos partiendo de un diseño que hemos hecho en 2D la forma de calcarlo y de pasarlo a rino sería la misma con las mismas herramientas solo que estaríamos más seguros de que cada línea pase exactamente por donde tiene que pasar y esto pues llega el momento de de hacer un trabajo de hacer un ejercicio con rino ya pensando en fabricar pues es la forma buena de hacerlo ¿vale? partiendo de una imagen 2D pero bueno ahora para el ejercicio que queremos hacer ya nos va bien con esta suela porque además así detectamos errores o cosas con las que tenemos que tener cuidado en el futuro y las podemos explicar bueno esto lo estoy haciendo con la herramienta de de polilínea ¿vale? seleccionamos la herramienta punto inicial, punto final espacio, enter o botón derecho que sirven para lo mismo y ahora espacio, enter o botón derecho para volver a activar la herramienta ¿vale? yo lo hago con espacio pues porque es lo que me resulta más cómodo ¿vale? es espacio, clic, clic, espacio, espacio, clic, clic y así ¿vale? ¿vale? vemos en la imagen que la separación que hay entre unos tacos y otros no es uniforme ¿vale? si hubiera la misma distancia entre todos podríamos utilizar alguna herramienta de estas de como de de patrón, de repetición y decirle a lo largo de esta curva cada x distancia me pones una recta pero bueno, no es el caso y esta es la última y ahora como he dicho antes vamos a ocultar la plantilla y a revisar pues que la disposición de estas líneas tenga un bueno, esté bien al detalle vemos que esta por ejemplo que en principio tendría que ser paralela está un poquillo ahí distorsionada entonces esto lo podríamos hacer con puntos de control y llevándonos este punto para arriba o tal pero bueno, como es una recta y está traspasando además simplemente con el Gumball con la herramienta de girar ya la podemos colocar en la posición que nos interesa ¿vale? conviene siempre estar fijándose en cuáles son las distintas formas que tenemos de hacer una misma operación porque así estaremos siempre intentando conocer mejor el programa y buscar soluciones nuevas a problemas que acaban siendo bastante habituales y el tener varios recursos para seleccionar o sea, para solucionar un mismo problema siempre ayuda a superar problemas nuevos también conforme se nos vayan presentando y sobre todo hacer las cosas lo más rápido posible que es lo que marca la diferencia también a la hora de moderar en 3D en un entorno más profesional bueno esto parece que ya está bien esta es el caso bueno el siguiente paso vamos a ocultar otra vez la plantilla que de un momento no nos va a hacer falta ahora lo que vamos a hacer ya es recortar todo esto que hemos creado y quedarnos con bueno simplemente ir depurando un poco el dibujo vale lo primero que vamos a hacer es seleccionarlo todo de derecha a izquierda ya sabemos que cualquier objeto que esté dentro del recuadro de selección va a ser seleccionado por completo al contrario que si seleccionamos de izquierda a derecha entonces por eso seleccionamos todo y vamos recortando las líneas que nos sobren vale o sea nos tenemos que quedar simplemente con las guías que o con lo que va a empezar a ser el contorno de estos tacos que van aquí en la suela si en algún momento nos confundimos por ejemplo uy esto no pues control Z y seguimos sin necesidad ni siquiera de salir de la misma de la propia herramienta cuando podamos también podemos pinchar y arrastrar para hacer varios recortes pues no sé por ejemplo aquí vale si vemos que estamos tocando 1,2,3,4,5 líneas clic y desaparecen todas para ir un poco más rápido también pero antes de ir rápido tenemos sobre todo que tener cuidado y ser precisos y no eliminar nada importante sin darnos cuenta porque luego empiezan los problemas más se me piden y no se hace y no se hace y no se hace Veis aquí por ejemplo Pues sí que podemos utilizar Lo de pinchar y arrastrar En las trayectorias O sea en los huecos que se van así Como un poco en horizontal La verdad es que bueno Son tres y al final la diferencia Entre hacer clic 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 y pinchar y arrastrar Pues tampoco es tanta Pero bueno Ya lo digo Sobre todo saber que tenemos este recurso a mano Para cuando en vez de tres Sean muchas más No nos tengamos que pegar la matada De hacer todos los clics uno por uno Saber que tenemos esta manera también de hacerlo Control Z Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uy me ha dejado estas Esto por aquí Y ahora sí que sí Ya tenemos dibujados Todos los tacos Que va a haber en nuestra suela Que además Vemos que Que están dibujados de forma que se ve una continuidad ¿Vale? Aunque estén partidos Pues vemos que Bueno aparte de que vemos que nos hemos dejado unas líneas aquí por eliminar Vemos como que la forma fluye Entre todas las partes Importante ¿Vale? Este efecto no lo estaríamos teniendo Si hubiéramos calcado directamente Los contornos de cada taco O por separado Bueno Para acabar de modificar Esto que se nos ha quedado aquí Otra vez Seleccionamos Recortar Siempre escape para salir de la herramienta Y espacio Para volver a activar la herramienta ¿Vale? Escape Volvemos a seleccionar Aquí nos hemos dejado todas estas Espacio Y volvemos ahí Tac, tac, tac Tac Control Z Ahora sí que sí Parece que ya las tenemos todas bien Bueno Para acabar de dibujar los tacos Vamos a hacer unos detalles Que le faltan ¿Vale? Que son como los triángulos estos Que tienen así hacia adentro Bueno Pensaba que nos podía ser útil Para hacer estos triángulos Haber trazado esta línea Pero en realidad Me estoy dando cuenta ahora De que no Que no nos va a servir para nada Así que Con Shift Y haciendo clic sobre cada una Las seleccionamos todas Y le damos a suprimir Y ahora lo que sí que vamos a hacer Para ir un poco más rápido Luego a la hora del recorte Es activar la opción De cerca Aquí en los Smart tracks Estos En los imanes Para Bueno Hacemos la herramienta de polilínea Vemos que aquí Para empezar la polilínea Nos marca Esta guía De cerca Que quiere decir Que el principio De la línea Que vamos a trazar Va a ser un punto Inscrito En la línea Que tenemos como referencia Que es la que se está iluminando Un poco más Recordad que las demás Vale Así a la hora de recortar Si por ejemplo Hacemos este Así Y lo queremos recortar Va a ser mucho más rápido Que si lo hubiéramos hecho así Traspasando Ya que en este caso Solo tenemos que recortar Con un clic Esto Mientras que De la otra manera Pasándonos de largo Sin utilizar el Cerca Tendríamos que hacer Tres clics Detalles como estos Pues cuando tenemos que hacer Veinte o veinticinco Piezas iguales Pues son los que Acaban marcando Una diferencia también En el tiempo de trabajo Así que venga Al lío Clic 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 Espacio Espacio Clic 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 Y así Clic 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Seleccionamos todo y vamos a recortar lo que nos queda. Gracias. Gracias. Vamos a ver el video. Y luego escalando. Con el Gumball manteniendo Shift para que el escalado sea uniforme en todos los ejes. Ya podríamos tener el motivo que estamos buscando. Y lo mismo para los triangulitos estos que tiene por dentro. Los podríamos copiar a ojo. Pero como sabemos que es una figura regular podemos usar referencias de la geometría que ya tenemos. Vale. Si activamos aquí el punto medio. Podemos trazarnos estas guías. Podemos trazarnos estas guías de punto medio a punto medio en lados opuestos. que nos ayuden a generar estos triángulos. Que nos ayuden a generar estos triángulos. Y ahora para hacer los dos que nos faltan tendríamos que hacer la simetría activando el punto final para que nos marque las esquinas de aquí a aquí. Ahí lo llevas. Ahora eliminamos las guías. Las líneas que ya no nos sirven. Y seleccionando los triángulos y con la herramienta de recortar. Ya tenemos aquí la cruz que estamos buscando. Que vamos a tener que agrupar. O sea perdón agrupar. Pegar. Vale. O sea convertir todas las líneas, todos los segmentos que teníamos sueltos en una curva cerrada. Cosa que por cierto tendríamos que hacer también con el resto de tacos que hemos hecho. Así que seleccionamos todo. Le damos aquí a join. A unir. Y vemos que nos dice que 253 curvas sean curvas sueltas. Vale. Segmentos. Se han transformado en 23 curvas cerradas. Y 23 curvas abiertas. Vale. Las cerradas son estas. Y las abiertas son estas. Que en fin. Pues una de las partes que las cierra es el perímetro. Que sigue siendo una línea independiente. Por eso esta es abierta. Son tres lados solo y esta es cerrada. Así que bueno. Esta cruz. Pulsamos ALT. Y con este botón del Gumball que sirve para mover en el plano. En este caso en el plano YX. Vale. Con ALT pulsado. Ya vamos desplazando. A donde nos interese. Esto me va un poquillo petado. Vale. Bueno. Estos efectos raros de movimiento es por el programa que utilizo para grabar. Que debe ser que esta consumiendo mucha tarjeta gráfica o no se. Así que. Bueno. Una forma de hacerlo es arrastrando con el Gumball. Y otra forma es con la herramienta de copiar. Vale. Copiamos de aquí. Aquí. Otra aquí. Y ahora ya si acaso estos dos que tenemos aquí los podemos usar como un mismo elemento a copiar. Aunque no nos queda igual del todo. Así que no. Seguimos uno a uno. Esta aquí. Este aquí. Y ya lo tenemos. Bueno. Ahora rápidamente vamos a hacer la parte del talón. Que la haremos igual. Solo que. Bueno. Pues. Tenemos que hacer primero esta línea. Que es como que atraviesa toda la suela. Y luego ya con las mismas herramientas. Pues. Hacemos el resto de detalles. Cuando estamos utilizando. Los imanes estos de posición. Si pulsamos alt. Se anulan. Vale. Vemos que al pulsar alt. Esta tecla de orto snap. Que es como se llaman estos imanes. Se desactiva. Alt. Y luego ya. Soltamos. Y luego ya. Soltamos. Y venga. Vamos a hacerlo rápido. Choque. Aquí. Negrito este. Lo debo. Así. Lo debo es que lo cual. Si hubieraато. Estalo. Lo debo. Es. Lo debo es lo que unas hojas. Y ya está. 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 Siempre pinchamos cerca de los extremos de la curva de donde queramos empezar la extensión. Vale, no pinchamos aquí y aquí, sino aquí y ahora aquí. Y ya está. Y ya sale la nueva curva que podemos modificar un poco dentro de que va a llevar la misma dirección, pero bueno, podemos acabar de modificar con estos manejadores o con los parámetros estos del cuadro de diálogo que ahora mismo pues no, tampoco nos van a ser muy útiles para lo que estamos haciendo. Y ya está. Ahora sí. Bueno, una vez que tenemos dibujada la suela ya en dos dimensiones, vamos a empezar a darle volumen a este dibujo, ¿vale? Y lo vamos a hacer con esta referencia que tenemos del perfil. Lo primero es fijarnos que la suela no es plana del todo, ¿vale? Que está como en una superficie un poco curvada. Y esto, pues lo que vamos a hacer primero de todo es trazar esta pequeña, esta leve curvatura. Que se nota sobre todo por aquí, por la parte del talón. ¿Vale? Y que vemos que en realidad son como dos. O sea, no es una curvatura como tal, sino que aquí diríamos que sube un poco. Lo podríamos hacer en dos, pero como esta parte entre el talón y esta parte más adelantada está hueca, podemos hacer aquí un pequeño escalón que luego no se verá. ¿Vale? De manera que si hacemos así... Bueno, como sea, pero que el trozo que toca el talón esté bien y luego hacemos así, esta otra. Que sí que es más plana. No plana, pero sí un poquillo más. Lo que podemos hacer ahora es con puntos, ¿vale? Hacemos puntos sobre estas líneas para cortarlas por donde acaban. Para eso tenemos que tener el manejador este de cerca activado para que el punto crea una intersección con la línea. Y ahora una vez hemos seleccionado los puntos, podemos utilizar la herramienta de recortar para quitar lo que sobra. Hacemos escape para salir de recortar y suprimir para eliminar los puntos que ya no nos sirven. Y ahora con la herramienta de empalmar dos curvas, como hemos hecho antes, pinchamos en los extremos que queremos extender de cada curva y que nos haga una transición suave entre las dos. Para de aquí sacar la superficie sobre la que queremos proyectar la suela que hemos dibujado. De momento nos vamos a salir ya de la plantilla. Es decir, estas curvas con ALT pulsado las vamos a arrastrar fuera y vamos a crear una copia. Y bueno, estas que tenemos hechas aquí como de reserva, por si falla algo en la copia que hemos hecho, las vamos a apuntar. El siguiente paso es ya, por un lado, hacer el desarrollo de esta plantilla sobre esta superficie. Vale, y cuando digo desarrollo, me refiero a que no es una proyección. Es como si, bueno, como si este dibujo en dos dimensiones que estuviera sobre una hoja de papel plana, por ejemplo, pues como quedaría si doblásemos esa hoja de papel. Que no sería lo mismo que proyectar este dibujo sobre una hoja de papel ya doblada en inicio. ¿Vale? Bueno, primero vamos a extender esta curva un poquito hacia adelante y un poquito hacia atrás para no ir apurados. Lo cual vamos a hacer con la herramienta de extender curva, tal cual. Otra vez en el desplegable de modificación de curvas. ¿Vale? Le damos a la herramienta y nos va a pedir como un objetivo, como extender la curva hasta donde. Ahora, en este caso no tenemos un objetivo, vamos a extender la curva hasta donde nosotros queramos. Así que le damos Enter para pasar este paso. Y ahora sí, selecciona la curva para extender. Pinchamos en el extremo que queremos extender y la alargamos un poquillo. Ahora le damos otra vez, pincha... Uy, perdón. Le damos otra vez a la herramienta, damos Enter porque no tenemos objeto al que llegar. Y ya cogemos el extremo de la curva. ¿Vale? Podemos ver que en el dibujo, en realidad, la suela no es igual de grande en el perfil como en el dibujo en planta. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es coger este perfil. Lo salimos de la herramienta, perdón. Cogemos esto que hemos dibujado y lo escalamos de manera que nos quede igual de largo que el perfil. Y lo vamos a hacer igual que hemos escalado antes la imagen de la plantilla con el escalar 2D. Vamos aquí, buscamos el punto de referencia que se llama, pues, el final en este caso. Podría ser también un cuadrante ya que es una curva y estamos buscando como la tangencia con el eje X. Y eso, pues, es un cuadrante. Lo que pasa es que esta vez, en vez de decirle a nosotros la medida que va a tener el dibujo, sí que lo vamos a hacer usando como referencia el fondo. O sea, con Shift y tabulador vamos a bloquear esta dirección, que es en la que queremos escalar. Vamos a buscar el cuadrante de arriba. Y ahora sí, Shift y tabulador otra vez para bloquear la dirección. Y ya estamos manejando el escalado de manera visual, ¿vale? Podemos ver aquí que hasta donde extendamos la línea es hasta donde se nos va a escalar el objeto. Así que, bueno, hasta aquí. Ahora sí, que lo tenemos al tamaño que lo queríamos. Y el siguiente paso es unir estas líneas que tenemos separadas. Son tres ahora mismo. Las tenemos que unir en una. Para poder hacer la superficie sobre la que queremos proyectar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, bueno, ya tenemos que cambiar de vista con Control tabulador. Tenemos que ir a la perspectiva. Y lo primero de todo va a ser girar esta línea para poder dibujar la superficie que queremos como si estuviera apoyada en el suelo. O sea, sobre el plano XY. Extruimos esta línea con creación de superficies de herramienta Extruir. Y le damos esta longitud. Cambiamos el modo de visualización a semi-transparente. ¿Vale? Recordamos que también lo podemos hacer haciendo clic derecho aquí. En el nombre de la perspectiva. O sea, de la vista. Y dándole a semi-transparente. Seleccionamos la superficie que hemos creado, nueva. Y aquí en propiedades de objeto. Ah, mira, pues iba a ocultar las isocurvas estas, pero parece que ya están ocultadas por defecto. Y aún así se ven unas cuantas, pero bueno. Sin más. Y bueno, el siguiente paso es proyectar esta curva. Este dibujo que tenemos. Que da igual la altura a la que esté ya. No importa. Lo proyectamos sobre esta superficie. O sea, seleccionamos las curvas, le damos en la herramienta de proyectar y nos dice selecciona la superficie sobre la que quieres proyectar. Le damos aquí. Enter. Enter. Y ahí lo tenemos. Ay no, perdón, perdón. Vale. Esto es lo que hemos dicho que no íbamos a hacer. Esto es una proyección. En realidad, visto en planta, nos quedaría el mismo dibujo. Pero como queremos un desarrollo, lo que tenemos que hacer es usar otra herramienta. Vale, sin más. Lo que haremos será calcular, medir, cuánto mide. O sea, uff, cómo estamos, macho. Medir la longitud del largo y el ancho de esta superficie curvada que hemos hecho. Y dibujar un rectángulo que tenga la misma medida. Es decir, como si esta superficie la aplanáramos y la dejáramos reposando sobre el suelo. Para esto vamos a utilizar las herramientas de medir que están aquí. En este icono que es como de análisis y tal. En este desplegable tenemos las herramientas de medir. Y esta que es medir longitud sirve, pues, como su propio nombre indica, para medir la longitud de curvas que no son rectas. O sea, curvas que no podemos medir diciendo de este punto a este punto, sino que son trayectorias que tenemos que medir como desarrolladas. Total, que seleccionamos las curvas que queremos medir, le damos a Enter y nos da 344,469. Bueno, pues vamos ya a hacer una línea de esta misma longitud. Vale, como siempre, pinchamos en el principio de la línea, Shift tabulador para bloquear la dirección. Y le damos, ¿cuánto era? 344,469. Vale. Y ahora lo mismo. Medir. Bien, veis, ahora, por ejemplo, en esta otra que tenemos que medir, sí que podemos hacer de punto a punto, porque como es la dirección en la que hemos extruido, pues, sí que es una recta. Y da igual medir la línea que medir la distancia entre el principio y el final, porque va a ser lo mismo. Principio aquí, final aquí. Y nos dice 181,76. Y pues nada, pinchamos, Shift tabulador, 181,76. Entonces, ahora, extruyendo cualquiera de las dos líneas en la distancia que es la otra línea, pues, ya vamos a tener el rectángulo. O utilizando la herramienta de crear rectángulo, o, en fin, esto para hacer un rectángulo hay muchas maneras. Vamos a hacerlo con la extruir. Que vemos que en principio nos marca una dirección que no es la que nos interesa. O sea que vamos aquí a la primera opción de la herramienta, Extruir, y damos a Dirección. Y nos dice, ¿qué dirección quieres? Entonces le marcamos la dirección con dos puntos. De aquí, aquí, adelante, atrás, pero bueno, la dirección tiene que ser esa. Y ya está. Vale, ya tenemos este rectángulo. Cuyos lados miden lo mismo que la superficie que tenemos abajo, en el suelo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues poner el rectángulo a la misma altura que el dibujo de la suela. Lo cual podríamos hacer, por ejemplo, cambiando de vista, yendo a cualquier vista que sea así, lateral, y con la herramienta de mover, que es esta. Pinchando y haciendo shift tabulador, vale, para bloquear la dirección, one more time, y dándole aquí al dibujo de líneas. De manera que, si volvemos a la vista perspectiva, ya vemos que las líneas están inscritas en el rectángulo que hemos hecho. Vamos a la vista superior para asegurarnos de que la posición relativa del rectángulo con la suela, con el dibujo de la suela, es la misma que debe tener con la superficie de abajo. Vale, y para esto, en realidad, pues sería mejor comparar dos vistas a la vez. Para lo que podemos ir a esta herramienta, que hay aquí arriba, que nos deja... Bueno, nos deja modificar el esquema este de ventanas que tenemos ahora de cuatro, pues la podemos hacer de tres, por ejemplo, para dejar una más grande. Esta la podemos arrastrar. Y esto, para según qué ejercicio, pues es un punto de vista bastante más cómodo. Y, bueno, en fin, pues tenemos el doble de información en la pantalla, que si estuviéramos en una vista solo. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos? Pues este punto, por ejemplo, debería estar ahí, veis, que está un poco más para atrás y debería estar donde este. Entonces, bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a utilizar, volvemos a la vista perspectiva, vamos a utilizar la herramienta de desarrollo sobre superficie. O sea, queremos que este dibujo, en relación a este rectángulo plano, quede, pues deformado, como si el rectángulo plano fuera esta superficie curva, ¿vale? Y eso está aquí, por aquí abajo, en esta que dice fluir en superficie, pues aquí tenemos una serie de herramientas que son más o menos así, de hacer cosas sobre superficies. Y, bueno, pues realmente es la primera, la que tenemos que utilizar. Porque las otras son, es lo mismo, pero para hacerlo en una curva, que es de lo que hemos hablado antes cuando estábamos haciendo el dibujo de la suela. Total, que bueno, fluir en superficie, y nos dice, selecciona los objetos que quieres que fluyan en la superficie, pues son estos objetos. Le damos a Enter, y nos dice, superficie base, ¿vale? que es la que hemos hecho ahora, pues esta. Superficie objetivo, esta de abajo. Uepa, y nos lo hace mal. Vaya, 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 ¿qué ha pasado? A ver, esto también, pues mira, son cosas del directo que a veces pasan con Rino. Que le pides que te haga una cosa, y a lo mejor, pues no has pinchado donde deberías, o por lo que sea, pues no te la hace como esperas. Así que venga, a volver a empezar y a leer bien las opciones que da la herramienta. Selecciona objetos, estos, Enter, superficie base, esta. Y superficie objetivo, que nos dice, seleccionar cerca de la misma esquina, que hemos cogido como referencia en la superficie base, pues es que es lo que hemos hecho. Y nos lo va a hacer igual, otra vez, de mal. Bueno, pues nada. ¿Cómo nos ahorramos este problema? Pues como seguramente, aquí el problema es, ahí está, que son dos, que esto, como el perfil de este curvo que hemos hecho, está hecho a partir de varias líneas, en vez de una, pues nos ha formado dos superficies curvas, en vez de una. Y es lo que ahora está haciendo que la herramienta no entienda bien cuál tiene que ser la superficie objetivo. Así que lo que vamos a hacer es duplicar el borde de esta superficie, y volver a hacer la extrusión partiendo ya de una sola línea, en vez de una construcción de varias líneas. Para eso, en el menú, en el desplegable de proyectar, vamos a utilizar la tercera herramienta, que es duplicar borde. Vamos a seleccionar los bordes del plano que queremos duplicar, le damos a Enter, y nos dice, bueno, nos dice, nos ha creado ya dos superficies, o sea, dos curvas, que al unir, nosotros con la herramienta de unir, ya podemos, por cierto, borrar esta original, ahora, si la volvemos a extruir, ya partiendo de una curva, ¿vale? Sabemos que la distancia tiene que ser la misma que la superficie, esta base que nos hemos hecho, en el eje X, pues miden lo mismo, y van en recto, pues estamos en las mismas, por lo que se ve. Esto va a ser un problemilla, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar, por si acaso. Fluir en superficie. Selecciona objetos, este. Enter. Superficie base, esta. Y superficie objetivo, otra vez mal. Vaya hombre. Vale, bueno, ya sé por qué no funcionaba eso. Y sobre todo, porque la pista, de por qué no funcionaba bien, me la ha dado el que la suela salía proyectada en como 90 grados, girada, ¿vale? Y eso es porque, cada vez que nosotros construimos una superficie, esta superficie, sea plana o no, tienen sus propias coordenadas, X, Y, que cuando hablamos de superficie, son U, V, ¿vale? Cada superficie tiene sus propios ejes, U, V, que marcan la dirección en la que esta superficie trabaja, digamos. Entonces, si hacemos un poco de memoria, la superficie base, esta que tenemos arriba, rectángulo plano, lo hemos extruido, hemos extruido el lado corto, hacia allá, en el eje Y. Mientras que la superficie de abajo, objetivo, hemos extruido el lado largo, en el eje X. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, que tanto la superficie base, como la objetivo, hayan sido extruidas, o, o, en fin, independientemente de cómo hayan sido creadas, tengan los ejes U, V, o X, Y, en la misma dirección. ¿Vale? O sea, ahora mismo, esta superficie de arriba tiene el eje U aquí, y el eje V aquí, en esta dirección, mientras que la de abajo tenía el eje U aquí, y el eje V aquí. ¿Conclusión? Pues, la de abajo ya estaba bien como la teníamos, ¿vale? Podemos volver a extruir en esta dirección, aunque además, al revés, sería más complicado. Y lo que tenemos que hacer es, esta superficie, volver a crearla, pero extruyendo el lado largo, en la dirección del lado corto. ¿Vale? D, Enter, para modificar la dirección, destruir, marcamos dirección, y aquí, con la referencia ya localizada, pinchamos, y ya la tenemos. Ahora sí que sí, esto ya tiene que funcionar. ¿Cómo teníamos pensado? Fluir en superficie, seleccionamos el objeto, Enter, superficie base, y superficie objetivo. Vale, bueno, teníamos otro fallo. Hemos corregido lo de los ejes, porque vemos que ahora, en realidad, la superficie sale bien proyectada, o sea, perdón, el dibujo de la suela sale bien proyectado, en la dirección que debería estar, pero sigue estando mal proporcionado, porque solo lo está proyectando aquí. ¿Vale? Sigue entendiendo que se trata, que al haber hecho la extrusión, a partir de, de una superficie compuesta, de una línea compuesta, perdón, nos está saliendo una superficie fragmentada, que el programa no lee como una, a la hora de proyectar, sino como dos. Entonces nos lo hace sobre dos. De hecho, para confirmar esto, podemos hacer la prueba, con la misma herramienta, si cogemos esta esquina como referencia, seguramente la suela salga igual de achatada, pero aquí, efectivamente. O sea, que nuestro problema ahora es, que esta línea de la que partimos, sea una. No una que hemos hecho juntando dos, sino una en origen. Para ello, volvemos a recuperar los bordes, proyectamos los bordes, esta la podemos eliminar, porque está mal. ¿Vale? Y ahora, a lo que me refiero, es que si unimos estos dos bordes, Rino va a seguir pensando, que esto es, una, una curva, compuesta por varias. Y nos va a hacer dos superficies, en vez de una, cuando destruyamos. La solución, es usar la herramienta, de reconstruir curvas. ¿Vale? Que para casos como estos, en los que venimos, de construir objetos complejos, a partir de la combinación, de otros objetos y tal, pues, la herramienta de reconstruir, nos soluciona todos los problemas, derivados de, de la construcción anterior. Así que, le damos a reconstruir, y nos sale un cuadro de diálogo, que nos pregunta, primero, ¿de qué grado queremos que sea nuestra curva? Bueno, primero, ¿cuántos puntos de control queremos que tenga? Y luego, ¿de qué grado queremos que sea? El grado de una curva, depende de, pues, de la complejidad. O sea, una espiral, por ejemplo, creo que hay hasta, hasta grado 6, o, bueno, puede que más, pero, yo en realidad, nunca he pasado del 5 o el 6. Y, y bueno, pues sin más, una curva que esté inscrita en un plano, como esta, por mucho, que modifique su trayectoria y tal, no deja de estar inscrita en un plano, no deja de ser una curva plana, y al final, pues, esto de grado 3, no pasa. De todas maneras, ya nos dice aquí, entre paréntesis, al lado de cada, de cada valor, cuál es el original. O sea, si originalmente la curva es de grado 3, y queremos hacer una copia de esta misma curva, reconstruida, pues tenemos que mantener el grado 3. Ahora bien, los puntos de control, con esto sí que hay que tener un poquito de ojo, ¿vale? Vemos que cuantos menos puntos de control le pongamos, más nos simplificará la curva que estamos creando. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, como siempre, con los puntos de control, el truco es, conseguir precisión, con el menor número de puntos de control posible. Nos dice que, en origen, o sea, la curva que estamos copiando, original, tiene 14 puntos de control, pero vemos, que con 14 puntos de control, no acaba, de, hacer la trayectoria exacta que nosotros queremos. ¿Vale? Cuando utilizamos la herramienta esta de reconstruir. Así que, hay que añadirle, algún que otro punto de control, más que al original, para estar ya satisfechos con la trayectoria. Evidentemente, si nos acercamos mucho, pues no es todavía la que debería ser, igual, igual, cuantos más les pongamos, mejor. Pero claro, al final, estos detalles, esto igual no es ni un milímetro, de tamaño. Esta distancia, que si le metemos zoom, parece como un error, súper exagerado, en realidad, pues no es ni un milímetro. Así que yo creo que con 18 puntos, por ejemplo, pues ya tenemos, o bueno, venga, pues 19, ya tenemos una curva bastante, bastante parecida a la original. De todas maneras, vemos que la herramienta nos marca el punto de máxima diferencia, aquí en rojo, y si nos parece demasiada esa diferencia, pues siempre podemos seguir aumentando el número de puntos de control, buscando el punto de máxima diferencia, hasta que nos parezca ya que no es importante, que es un margen de error suficientemente pequeño, como para que no se note. Importante tener la opción activada, de eliminar original, porque si no, nos va a crear la curva nueva, sin eliminar la otra, y en fin, son tan parecidas, que no vamos a saber cuál es la original y cuál es la que hemos copiado, y entonces pues va a ser un problema de orden, y vamos a tener que tirar para atrás, o comernos un poquito la cabeza, para poder seguir. Así que, eliminar original activado, le damos a OK, y vemos que nos deja esta curva aquí, que en fin, es igual que la original, a efectos prácticos, y teniendo en cuenta la precisión con la que vamos a trabajar, pues ya nos está bien. Si no, ya os digo, más puntos de control, y más y más y más, hasta que quede exactamente igual. Extruimos en la dirección, en la misma dirección que la superficie base, y ahora sí que sí, esto tiene que funcionar ya, porque si no, ya no sé. Fluir en superficie, este objeto queremos que fluya, superficie base, con esta esquina de referencia, superficie objetivo, con esta esquina de referencia, y aquí lo tenemos. Esta es la suela que queríamos desarrollar, sobre la superficie curva.